¡Suscríbete! ¿Te quieres quitar esto? Dame permiso, Chama Mira, Chama ¿Puedo tocarlo? ¿Qué es eso? Es un hurón Eww ¿Quieres besarlo? Es un hurón, hijo ¿Qué es eso? Es un hurón No sé cómo se llama en inglés, pero en español es hurón ¿Cómo se llama eso en inglés? ¿Qué es eso? Ferret Oh, Ferret Porque solo sé en español, pero no sé en inglés Muchas gracias No hace falta No hace falta Navidad En la escrever Venta... V expresión Dos V rib Finanzas V expresión Ve ¡Vamos para que la agarres! 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 ¡Corre! extra large and then so whenever ¿Cuánto vale? ¿El precio no tiene precio? 25 Vale 25 Yo quiero ese Así mira, iría así No, esa sí Esa sí ¡Mate! ¡Mate! Si ves esta como salió pintela Si ves esta como salió pintela acá está otra edad después son más caras más más extrañas son más caras no se vean y y y y y y y y No hay más 3-year waiting projects. Hola, mami. esta va a cambiar de piel esta va a cambiar de piel ya esta esta mira mira esta vivo el pescado esta vivo el pescado esta vivo el pescado que va a comer eh sii 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 Chilo, vienes a ver si la encuentras ahí. No, 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 no. Aquí está, Shakira. Esta que se puede ver si es más fácil de ver. ¿Ya la viste? Sí, aquí un poco. Sí, no te encuentras los levantes así. Entre más raras son más caras. Aquí hay una de $600 y hasta $1,200 dólares. Chema, ¿me das permiso, por favor? Sí. Chema, ¿eh? Aquí hay una de $1.1.2.2.2.2.2.3. ¿Qué es el 10-1.2.2? Queda la zona de $1.2.2.3.2.4. Que es el 11-1.2.3.2.2.3. Queda la zona de $1.2.3.3.2.4. no no 3 o 5 de morir walk them down the hallway trip over and take a look around what the hell how you doing that kid here we go here we go and that's how much you are 6-7 pieces and how much are those little pieces they are free 3-5 feet that's 3 feet too much can I hold it? wow Jonathan no 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 wow no 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 300 dólares no, ya le van a cambiar mira aquí está de 600 250 pero por el color y tamaño pero aún así están muy caras aquí es de mentiras esta que está abajo dame permiso Chema que vas a tirar tu mano más que no se alcanza a ver por el reflejo ¿qué son esas lagartijas? mira cuánta variedad de color ¿qué es lo que se alcanza a ver? qué es lo que se alcanza a ver ¿qué es lo que se alcanza a ver? La casa de la zona la zona y ¡Gracias!